Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celu ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ, derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco, de todas las baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celu ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celu ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Ni en tu sueño cuesta pa' janguear, 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 pa' jang Gracias.